Mi báculo, más corvo y menos fuerte, vencida de la edad, sentí mi espada y no halle cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo del amor. Don Francisco de Quebego, quebego porque dice que le gusta mucho también, ¿quién de aquí suele estar en estado de vida? ¿Quién debe? Nadie. Señora, a Federico sí, pero a Federico se le ve en la cara y está animado siempre. Federico, que está triste, tío. Federico, que le trompe, déjelo ya. No quiero pagar. No quiero pagar. No, Federico, en serio, ¿cuánto me vas a pagar en el CRT? ¿Cuánto me vas a pagar por estos días? Si me lo terminas, ya lo veré. Ya, es que estoy explotado, tío. Estoy explotado, me tiene explotado. No me voy a dejar la siesta ni a descansar. ¡Ay, mísero de mí, Federico! ¡Ay, mísero de mí, tío! ¡Ay, feliz! Apurar fielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor. Pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte fielos, el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigar a demás? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron? Pero no fotos, please, que yo no voce. Jamás. Este ahora es de un gran autor catalán que se llama don Pedro Calderón de la Barca. Todos son catalanes. Todos son catalanes. ¡De la maría que rega! ¡Es un conflicto! ¡Es un conflicto! ¡Es un conflicto! ¡Ahí en el centro de Madrid cayó vueltas! Donde está escrito el pueblo de Madrid. ¡Es un muro de la patria mía! ¡No! 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 Lo daba más pena... Haced algo, tío... Tenis que hacer algo, joder, ya! ¡Dame te dejaré! Tenis que hacer algo por este país... Soy la solución, tío... y vosotras sobre todo! ¡Vosotras mandáis! ¡Soy la solución! ¿Verdad? Yo no quiero... Sí, soy amor, yo sé. Sois amor... Vamos, tengo señas, asís... ¿Sabes que lo dejo asís? ¿Sabes lo que bedeutet asís...? Ánima sana, incorpore sano. ¿Claro aqui... Asís says... Ánima sana, incorpore sano. Entonces lo sé en decir... Mira, me están haciendo fotos. O sea, pues déjeme bien, déjeme. No, es que me están haciendo fotos, amigo. Un trazo como quiero, me voy a quedar dentro de la columna. Ánima sana, incorpore sepulto. ¿Incorpore sepulto? Este es muy rebelde, con su aspecto parece de Podemos. ¿A todo eso, Federico, que... ¿Cómo se hace? No, Federico, pues yo que sé, si me pagará o no me pagará. Mira, yo de verdad, yo... Yo estoy haciendo aquí las cosas por amor a infantes. ¡Que pague la concejala! ¡Que pague él, que te ha encargado a ti! No, de verdad, venga, la concejala. ¿Hay corrupción aquí? ¿Qué va? Cero. ¿Y en Castilla-La Mancha? Cero. ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Está grabando? ¡Espera, venga, no, pues empiezan... ¡Venga, venga! ¡Viva! ¡Viva la Cospe! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, claro! Bueno, tú no... ¡No, de verdad, no, perdón! ¡Perdón, no! ¡Perdón, no! ¡Venga, no borro! ¡Venga, sí! ¡Este trozo se borra! ¡Ya que estamos! ¡Ya que estamos! ¡A lo que voy! ¡A lo que voy! ¡A lo que voy! ¡Ahí hay un convento! ¡Funda el Señor! ¡San Pedro Nolasco! ¡No lasco! ¡No lasco! ¡No lasco! ¡No lasco! ¡No lasco! ¡No lasco! ¡No lasco!